esta loco seco para iniciar era así para iniciar era así y para terminar era así Garza enséñenle a ustedes como se hace yo no aguanto, ellos están super cansados vaya seco, ponete con la Garza a ver si las puedes hacer igual yo ya estaba en la mano de palta con la garza seco, vos tenés un cuerpo más potente hola hola pero no, eso si te digo los gorditos somos los santos para que veas eso yo soy Johanna y que está haciendo ahí el entrenador me puso a hacer eso porque es una rutina que yo vi y es atensivo porque ahí me ha hecho el sick pack pero quien todavía alguien que tuviera músculo que le haga caso a minor que dice que hace ejercicio de ese y por eso tiene músculos minor no la hace porque no es efectiva cierre pajero eso de arriba dale 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 vamos Nayeli cuál estás haciendo cuánto llevas no sé hago repeticiones de 15 pues la pereje necesita una gran fuerza y gran resistencia lo que pasa es que estoy haciendo para levantando pesas chiquitas porque en los brazos no tengo nada de esfuerzo en las piernas así lo que le pongo así para que se te formen los músculos y seas una chica súper firme eso ya está muerto niño qué vergüenza vaya Johanna y él si es un entrenador ve va arriba si no una pesa no es un desprezo cabal cabal esta mujer no pesa ajá no pero no crea pesa ¿Ves si va a que nada pesa eso? Julio, dale. Vamos, hombre. Vamos, Chelito. Imagínate que tiene a la Lorena encima. Ah, ya desemotivó ya. ¡Eso, Chelito! ¡Vamos, Chelito! ¡Eso, Chelito! ¿Más para abajo, Chelito? No, pero es que no baja. ¡Vamos, seco! ¡Abierto, seco! ¡Vamos, abierto, niños! ¡Abierto! ¡En la otra, azul! ¡Ah, chico! ¡No! ¡Eso, subido lo hizo! ¡Pero eso es más pequeño! ¿Cómo van a hacer? ¡Toma, David! ¡Aquí es una azul y una verde! ¡Toma, David! ¡Qué mal, Diego! ¿Qué, ver? ¿Cuál es ese, seco? ¡Vamos, espérate! ¡Vamos, espérate! ¡Vamos, espérate! ¡Vamos, espérate! ¡Vamos, espérate! ¡Eso que está más ancho! ¡Eso que está más! ¡Va! ¡Vaya! ¿Queremos ver, pues? Bueno, ¿cuál cuesta más? ¡Hacerle caso a Chuypo! ¡Aquí está la mojada! ¿Ya vas a ver que ni vas a poder? ¡Esta bicha anda bien mojadita! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero por qué esto fue en voz? ¡Sentiendo helado o seco! ¡Una! ¡No lo puedo! 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 ¡No, hermano! ¡Don Pei, dale a usted! ¡Está difícil! ¡Yo tengo pez que no aguanta con el solo! ¡Hágalo pez! ¡Sí, el solo aguanta! ¡Va la garza! ¡Con los azules! ¡Con los azules, garza! ¡Vamos, garza! ¡Dos! ¡Veo que dos a media! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Imagínese con la mamá que pesa 90 y no sé cuánto! ¡Y la chuga! ¡Y ya con uno! ¡No aguanta! ¡Papi! ¡Llegante! ¡Oye, oyó! ¡Chuga! ¡Emama! ¡Mucho! ¡No! ¡No aguanta! ¿Está igual que ellos? ¡Obvio que vergüenza vamos a dar! ¡No! ¡Llegante, vergüenza! ¡Vale, lo olvides! El sapo... ... él le ve... ... eso... ¡Eso! ¡Ah, Mario! ¡Mario! ¿Y me, cree que no puede? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya levanta! ¡Sapo! ¡No le bajaste encima! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡No maquies chicos! ¡Vamos Don Pei! ¡Ya estamos con Don Pei! ¡Ya viejo ya! ¡Oxidados y todo ya! ¡No me derramo! ¡No creo Don Pei! ¿Quién es por qué llevaste un saco de 200 libras? ¡Pero si es diferente! ¡Es diferente por lo que uno puede agarrar! ¡Vamos a descargar una sierra! ¡Vamos a descargar una sierra! ¡Una sierra una sierra! ¡Ay Dios Don Pei! ¡Hasta la nuca! ¡Hasta la nuca! ¡Don Pei queda con las... ¡Es que queda con las lagas parjadas! ¡A dormir! ¡Vamos pues! ¡Vamos Mano! ¡Vamos Mano! ¡Hey! ¡Vamos a ofrecer polvito! ¡Dale Nano con todo! ¡Dale Nano con todo! ¡Yo tengo amotelladora! ¡Ay! ¡Qué diablo! ¡Ay las nalgas ya se acriñé! ¡Ya! ¡Yo creo que me quería poner! ¡Nano! ¡Nano si se levanta! ¡Nano dice ella que se quiere poner! ¡Nano si se levanta! ¡Nano si se levanta! ¡Nano si se levanta! ¡Negye! ¡Y a mí no me puede! ¡Oh! ¡Ella se quiere poner! ¡Dele! ¡Pero ahí cambió de posición para levantarla ahí! ¿Se ha levantado? ¡Vamos! ¡Se voltee y se monta! ¡A ver si no la va a levantar! ¡Vamos Paul! ¡No la levanta! ¡No la levanta! ¡No la levanta! ¡No la levanta! ¡Ja ja ja ja! ¡Estoy cansada! ¡No! ¡No creo que Mario no la levanta! Es que la DC dice que ella se quiere subir al barrio Poquito, poquito Ánimo Ánimo, ánimo, ánimo La gran lombra le agarró Que barbaridad Dichoso le va a decir Yo antes pesaba 115.000 y 117.000. Ya subió 2 libras. Chacé con el que deja despegar. ¿A qué hora va a despegar el cohete? ¡Esto! ¡Esto! ¡Demuestre que pueden los ancianos! ¡Papi! ¡Qué rico! ¡Que rico! ¡Mira cómo para las nalgas! ¡Abajo! ¡¡Ahhh! que vergüenza a ver es su hombre el tuyo así que no va a poder para las nalgas vamos chica mía la Bessy si sabe la Bessy si puede hacer eso eso vieja déciase una vaya Héctor haga una haga una no puede yo no sabía que ocupaban eso para van a ser fechadas no lo distraigan distracción distracción ya son maricona lo mito yo anda yo la quiero ver a usted yo la quiero ver a usted si lo molesta que maricona que le dieron el polvo de aquella pastillita muy fina por qué las vieron raros raros yo creo que se equivocó usted le dio la pastilla suya pero el polvo le dieron cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once una dos tres hacele pues Nayeli pero es que no tiene mucho ahorita va cuatro cuatro tiene vamos a ver pero bien la levantada yo a ella